En la faina de los caminos participan las cuatro comunidades de Andabamba, cuyos tramos a trabajar es por la designación en una asamblea. Aquí observamos en febrero a los comuneros en Tomarenca. ¡Suscríbete al canal! El barbecho o chajmai también es una tradición del trabajo en los laimes, porque se caracteriza rotular el mes de marzo. Antes de la llegada del caballo, en estos campos agrícolas se frecuentaba barbechar huachos, donde los niños participaban para recoger los trozos de tierra o mitas, listos para cultivar la papa. Hoy en día, la mayoría de los pobladores realiza el trabajo de aca, siendo obstruso. Ante la presencia de la grama o gamonal, el instrumento adecuado son las rejas de punta plana. Aquí sí un detalle. Cuanto más había rotuladores, la competencia refugía de sudor a gota gorda. A este punto, honor de fuerza, es el verdadero catinacui. El pinchiri, sea hombre o mujer, tenía que saber la maña de quien emparejaba para estos menesteres. Para la profesora Blanca Félix Linares, por el aporte cultural al folclor antabanguino. Al profesor Cipriano Caguana, en el techado de casa con paja, en la provincia de Antabamba, Apurima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!